Hola mi gente, quiero mostrarles este magnífico apartamento aquí en el Distrito Nacional al lado del Parque Mirador. Esa es la puerta de entrada. Miren la belleza de esta puerta. De aquí pasamos al área de la sala. Una sala amplia. Miren qué belleza. De la sala pasamos todo esto, es parte de la sala. Aquí tenemos el balcón. Este apartamento tiene 125 metros de construcción. En este magnífico edificio, es un edificio solo, tiene dos parqueos techados. De aquí pasamos al área del comedor. Por aquí estamos en la parte de la cocina. Una cocina hermosa. Miren qué belleza. Todo hecho en madera preciosa. Vamos a pasar al área de servicio. Aquí tenemos el área de servicio, que tiene su área de lavado. Fíjense la seguridad. Todo está completamente asegurado con su cierre. Y este es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio completo. En este magnífico proyecto aquí en el Distrito Nacional. Perdón, este magnífico edificio. Este es el baño de servicio completo con su baño, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la parte de las habitaciones. Este apartamento tiene tres habitaciones con dos baños. Vamos a pasar a la parte de las habitaciones. Aquí tenemos el clóset de la ropa blanca. Este es el clóset de la ropa blanca. Clóset amplio. Esta es una habitación secundaria. Esta habitación secundaria, miren qué belleza. Este es el clóset de esta habitación. Todo en madera preciosa. Vamos a pasar ahora al baño de las habitaciones secundarias. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Un baño amplio, moderno. Esta es otra habitación secundaria. Como les dije, son tres habitaciones con dos baños y cuarto de servicio. Esta es otra habitación secundaria. Y vamos a pasar ahora a la habitación principal. La habitación principal tiene su walk-in closet. Es una habitación grande. Mire qué bien. Esta es la habitación principal que tiene walk-in closet. Este es el walk-in closet de la habitación principal. Y tiene su baño privado. Este apartamento tiene un precio especial. Está listo para que usted se mude mañana. Si a usted le interesa, me llama ahora al 809-974-2565 para que se mude de inmediato en este magnífico apartamento aquí en el Distrito Nacional, al lado del Parque Mirador Sur. Esta es una zona privilegiada del Gran Santo Domingo. Esas torres que usted ve allá son las torres del Parque Mirador Sur. Este es un vecindario magnífico. Mire las torres allá. Un vecindario magnífico aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional. 809-974-2565. Si usted se quiere mudar hoy en este magnífico apartamento, 125 metros de construcción, tres habitaciones, dos baños de habitación principal con baño y walk-in closet. Cuarto de servicio completo, dos parqueos techados y todo eso por un precio extraordinario. 809-974-2565. Espero.